En esta vida se baja ya para poder progresar Para salir pa' delante tu suerte debe rifar Fue por cosas del destino que esta vida me tocó Ahorita todo les cuento de lo que me sucedió Ando a gusto y me la paso todo gracias a mi Dios En los Estados Unidos es donde vivía yo Ganando billetes verdes pero un problema pasó 2019 el año cuando todo esto pasó Me agarraron, me encerraron poco tiempo en la prisión Pero al salir me sacaron de su tierra los gringos Allá por Nuevo Laredo secuestrado estuve yo Me soltaron, me agarraron fuera la situación Quise volver a intentarlo pero no se me logró El coyote con el que iba se portó mal el cabrón Sin comer, sin tomar nada, por ahí me abandonó Casi a punto de morirme pero ahí no me tocó Me recuperé en cuatro años en México me quedé Año 2023 que pausa yo quise volver Por desierto Casimero pero volví yo a nacer Como extraño aquellos lados pero no me retire Le agradezco a mis hermanos, a mis padres por igual Hermano Erick Santana nunca te voy a fallar Para mi sobrino Erick un saludo especial Lorenzo que es mi padre conmigo puede contar Soy el capilloso y Cristian Santana aquí voy a andar Allá por Nuevo Laredo secuestrado estuve yo Me soltaron, me agarraron, fue dura la situación Quise volver a intentarlo pero no se me logró El coyote con el que iba se portó mal el cabrón Sin comer, sin tomar nada, por ahí me abandonó Yo también lo había bailado con el sol Yo también lo había bailado con elifií by it Lo solo, yo también lo había bailado con el sol Yo no te amo, yo también lo había bailado con el sol Gracias por ver el video